Hoy vengo a visitar Entre flores, cruces y recuerdos Cerca de un árbol caído En este viejo panteón De tumbas amontonadas Donde algún día Será nuestra última morada Ya no sé lo que cantar El mundo y todo Desde la brisa va Su vida fue su luz Un amigo murió Una tarde lloró Cuya prisa vivió Sin conocer el amor Un secreto guardó En su corazón Una historia de amor Que nadie conoció Adiós hermano Miguel Adiós amigo Marte Ya no habrá más rock and roll Ya no habrá otra canción Adiós hermano Miguel Adiós amigo Marte Ahora quien te cantará Una historia de amor De amor Adiós hermano Miguel 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 Ángel Marte Interpuesto Para siempre Un par de chiquillos lloran Preguntan por su papá Mi abuela lloró Meditando una oración Viajando en el microbus Escucho una canción Torecen muchos recuerdos Y agradan los momentos Mis hijos de la vida Mis hijos de la vida Un buen rock and roll Pero el amor Siempre fue su luz Adiós hermano Miguel Adiós amigo Marte Ya no habrá más rock and roll Ya no habrá otra canción Adiós hermano Miguel Adiós amigo Marte Ahora quien te cantará Una historia de amor Mi amor